Ya, la selección de la gente, porque en este caso, en el medio actual, se siente respaldado por los vecinos de cambio de las colores y comunidades donde ha ido a buscar el excelente con el gusto que lo lleve precisamente al Congreso de Estado. Así es, estamos en la recta ya, la recta final con una agenda de trabajo igual que intensa con que comenzamos una campaña muy intensa, de mucha alegría, de mucho trabajo, de mucha suma de voluntades que estamos construyendo. Este proyecto que queremos encabezar con el nuevo deños con la fuerza de la comunidad en el Congreso de Estado, nosotros estamos preparando, obviamente, para poder sacar adelante ese proyecto legislativo que queremos encabezar allá en Congreso de Estado, en cuenta para lo más, compañeras y compañeros que también están representando el Congreso de Estado lograr que el Congreso de Estado saque iniciativas, saque leyes, saque propuestas y proyectos de presupuesto que vayan equitativamente para todo el Estado de Sonora, que vayan encaminadas a hacer crecer las regiones del Estado de Sonora. Por supuesto, nuestro municipio, el municipio de KGM, en el cual tenemos un rezago de casi más de cinco años, casi seis años, en la cual tenemos hoy la gran oportunidad de regresarle, de que se sienta la mano del ejercicio público en el Estado de Sonora, que es el municipio. En muchos temas, sobre todo en los temas de infraestructura pública, en el presupuesto, en la inversión pública para que podamos tener condiciones de inversión privada y con esa inversión privada, pues, generar desarrollo económico, que es lo que más le hace falta a nuestro municipio. Tenemos muchas áreas de oportunidad aquí en KGM que han sido rezagadas, un restrito fiscalizado que tiene seis años abandonado, un parque de software que no tiene ni la mitad ni la tercera parte de lo que estaba contemplado para que tuviéramos en el 2015, un home que está totalmente desaprovechado para lo que hemos creado, caminos vecinales del Valle del Yaqui que están totalmente abandonados. Hay muchos temas que vamos a tener la gran oportunidad de trabajar en equipo con nuestra próxima gobernadora, Claudia Patrimonio Serrano. Por eso el Estado respaldar los movimientos que vengan a dar un impacto muy importante en los movimientos y en los movimientos y en los movimientos sociales de los movimientos. Por eso el Estado respaldar los movimientos que vengan a dar un impacto muy importante en los movimientos. Muchas gracias.